Buenas que tal, buenas, aquí estamos en The Island Rittime Y bueno, la verdad es que esto va a ser muy breve Yo me había quedado una pequeña parte Para terminar la misión y no me había dado Ahí como vemos pegamos la explosión del puente para que no pasaran los zombies Con la bengala además Y ahí vemos como se van botando Y bueno, esto ha sido todo, un saludo y hasta luego